La policía tenía un sospechoso, pero resultó una falsa pista. ¿Entonces me dejas peor? Lo que quiero decir es que creo que yo sí tengo una buena pista. ¿Y alguna vez notaste algo raro en él? ¿Que te viera, que te siguiera? No, no, nada, no. Estuve en el hotel. ¿Otra vez? Quería ver a Pascual. ¿Para qué? Para que me dijera si te vio llegar con alguna mujer.